Hola amigos a todos chicos estamos aquí en un nuevo episodio en el nuevo décimo de este modo torneo en el Valencia Club de Fútbol y hoy tocamos un derbi vale, derbi vale en el tiempo contra el Villarreal y vamos directamente a ver que tal vale, vamos a hacer varios cambios porque no están funcionando los que últimamente hicimos, vamos a hacer este cambio vale, que sería como realmente estaría jugando el Valencia en la vida real, bueno cambio Gerdes vale, no me gusta Chen y Seb, vamos a cambiarlo por bueno Guillamón que estaría aquí, se dice lo cambiamos por Manu Vallejo, no, que hago, que hago, que hago, que hago por dios, Yunus Musa, donde estás, donde está Yunus Musa, Yunus, no está Yunus Musa, no me salía Yunus Musa, vale, hacemos este cambio y aquí meteríamos a Vallejo, vale, creo que lo demás vamos a jugar así, creo yo que es un buen cambio y chicos vamos directamente al partido chicos va a arrancar este Valencia Villarreal este del Vimestalla bonito como siempre y es igual que en la realidad las pantallas digitales están en el mismo sitio, la realidad contraria en el mismo sitio y ahí estamos en la zona de la curva norte donde había un tifo bastante bastante grande salen los protagonistas del partido, sale Gaia como capitán valenciarista y Raúl Albiol como capitán del día real arranca el partido la toco Manu Vallejo para Yunus Musa en el arranque partido, la toca Dani Guas para Guillamón, Guillamón para Thierry Correia, ya sabemos la pareja del centro de campo ha cambiado, ha cambiado y ahora Carlos Soler está abierto a banda que bonito es cuando se hacen las modificaciones estas que pueden causar desastre total o todo lo contrario puede causar algo espectacular que es lo que esperemos que ocurra hoy Francisco Querán es jugador del Valencia, se va al suelo lo cogió Thierry Correia, tarjeta amarilla para Thierry Correia, ah no se lo han sacado, pues mira mejor cuidado en este balón que se queda y pegue colgado en el área la recupera un tibero, son tiberos para no sabía ni pronunciarlo Gerard Moreno tira la saco Mamardasvili la saco Mamardasvili Chucvece Chucvece si era, si no, ni me acordaba como se pronuncia la toca y Guillamón Guillamón que puede hacer un pase un mal pase para el para el delantero valencianista para Manu Vallejo la toca Morlanes Morlanes que solo por el centro la devuelve a Chucvece a Chucvece Gerard Moreno Cuidado Gerard Moreno Cuidado Gerard Moreno Uff, a las nubes, pensaba que entraba ese balón pensaba que ese balón iba a entrar y no ha entrado chicos balón para el Valencian la toca un mal del delete con bueno, quiero sacar, quiero sacar Guillamón con el tiburón valencianista el tiburón que la toca tarjeta amarilla para Francesco Cuidado aquí que se puede venir una bonita jugada pero corta en la defensa del Villarreal el pase ese balón para un tiburón que la se la pasaba a Francesco que la ha devolvido a un tiburón un tiburón que va a intentar no asarle bien y balón para el Valencia balón para Hugo Guillamón la tocó la toca y llega Yunus Musa no llega no consigue llegar Yunus le va la presión ahí Tierra y corre ya Tierra y corre ya sigue corriendo no puede más ya ir a más presiones y ahora tenemos que intentar devolver ese bonito gesto de presión que ha hecho el valencianista y bueno aquí Rubén Peña que maneja por el lateral la toca para Gerard Moreno con un brazo de Gerard Moreno por toda la escuadra balón imparable para el vuelo de Mamar da Silva se adelanta el Villarreal 0-1 en casa del Valencia en la ciudad del Tuya en Valencia se adelanta el Villarreal cuidado pérdida muy escandalosa para el jugador lancionista creo que era Hugo Guillamón eh no, no era Hugo Guillamón pues se llaman Vallejo por el color de las zapatillas creo eh era Carlos Soler que perdió ese balón cuidado la tocó la tocó Thierry Correa vuelve a probar menudo tiro de fuera del área para Paquito Alcácer me parecía que era pero no era, no era, no era él bueno, mal pase Dani Parejo que está jugando de extremo posición no muy habitual para Dani pero aunque bueno ya van por delante del marcador que es lo importante pase muy bueno bueno, bueno chicos falta ahí tarjeta ahí hay tarjeta último defensor y no va a sacar no va a mostrarle ninguna cartuglena chicos eh muy y bueno ese pase no iba ahí 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 tenemos que recuperar la posición eh tenemos que recuperar la posición eh tenemos que recuperar la posición de Valencia porque ahora nos viene con superioridad el Villarreal y bueno ya hemos conseguido bajar eh un poquito la presión del Villarreal en nuestro campo cuidado tenemos que tocar rápido tenemos que tocar rápido cuidado ese balón eh cuidado ese balón no consigue llegar Guas balón al portero cuidado que van llegan en segundas jugadas eh llegan en segundas jugadas que son las peligrosas realmente va a probar Manu ayer tío que iba directo iba envenenado ese tiro que la sacó a Senjo un tiro muy envenenado con el exterior eh cambió la trayectoria del balón y menos mal que sacó ahí esa mano porque el balón iba adentro eh iba adentro ese balón la va a tocar otra vez Carlitos Soler que la vuelve atrás para Daniel Vaz Daniel Vaz que prueba Manu Vallejo vuelve a despejar Sergio Senjo vuelve a ser el héroe del partido eh sacando otra mano prodigiosa y bueno llegaba ese balón ahí que va a ser para el Villarreal Chivueze Chivueze toca y bueno se va a ir solo y va a terminar la primera parte para el en Valencia Valencia 0 Villarreal 1 eh hay cambios hay cambios va a haber cambios va a haber cambios porque no me está gustando nada eh vamos a ponerlo un poquito más centrado porque delantero centro y a Yunus Musa lo vamos a poner de interior vale vamos a poner un poquito por el centro pero más para ver si va esto va un poquito más rápido jolín ahí va a ser de MCO y y y Maxi Gomez va a ser de delantero centro así que es la única modificación que hay Manu Vallejo por Maxi Gomez y vamos a ver que tal eh porque ahora ya si que Yunus va de interior totalmente la posición de Yunus es de la de interior que es una posición que a ver va muy bien el chaval eh el el estadounidense va muy bien eh hay cambio para el Valencia si no hay cambios para Villarreal y sigue el partido sigue el partido eh recuperaba el Valencia recuperaba el Villarreal cuidado a Maxi Gomez Maxi Gomez son van con superioridad la tocomos con Yunus Musa la tocamos balón a portería se laguea y bueno se va fuera se va arriba eh se va arriba pero mejor que mejor que como estamos jugando eh me está gustando más y puede ser que sea el punto positivo es el punto de inflexión de que Yunus tiene que jugar de 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 segundo delantero vale sería un segundo delantero y bueno bueno cuidado que aquí ha habido jugadita eh Don Tiberio y Don Moreno han hecho la jugadita una jugada cuidado cuidado mamar Dasbini mamar Dasbini que mano una que no se lo cree el georgiano cuidado el cambio eh quita Don Tiberio si va a meter a Paco Alcácer jugador que a ver de corner no debería causarnos peligro no debería causarnos peligro porque a ver el bajito no es muy alto así que era más peligroso Don Tiberias vale tocamos tocamos rápido eh tocamos rápido el Valencia tiene que tocar rápido porque vamos perdiendo eh vamos perdiendo y bueno buen balón para Yunus buen balón para Yunus que lambia fuera Yunus lambia fuera Yunus lambia fuera Yunus lambio fuera solo ante el portero y arriba va segundo cambio para el Villarreal el cambio se va a producir en la zona del centro del campo Morlanes por Capoev Capoev bueno es buen cambio es buen cambio pensando en el partido y pensando en aumentar diferencias porque si no hubiera hecho otro cambio yo creo que Unai Merit está pensando en ampliar diferencias cuidado que aquí venían dudas uff entrada dura eh entrada dura por parte de Villarreal entrada dura que ahora menos mal que hemos estado ahí rápidos con Tiarri Correia y hemos hecho una buena entrada y cuidado que aquí aquí ha habido dudas aquí ha habido dudas aquí ha habido dudas aquí ha habido error de mamadas bien salida con balón ha habido error ha habido error el jugador nos mete el ex jugador al entrenista Francisco Coquelin y bueno por ahora Derby se queda se va para Villarreal eh Derby se va para Villarreal porque no 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 pares la carrera que eres no pares la carrera uff la atrapa Sergio Senjo con bastante facilidad sacan largo no quiere saberse no quiere tener el balón cerca de su portería y vamos a probar otra vez con Yurus la azul derecha pensaba que iba a chutar con la zurda no 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 que hemos hecho ahí que hemos hecho ahí que hemos hecho ahí compañero la sacó muy bien en defensa del Villarreal eh la sacó muy bien casi la rozando a la perfección el jugador de Villarreal la todo la intentaba robar pero no conseguía quitar ese balón cuidado el 2 contra 1 cuidado el 2 contra 1 que se va otra vez eh se va otra vez Mamardasvili y bueno el segundo golpeo fuera eh y llama un porche dice vamos a meter ya a por el centro que tiene un poco más de es más ofensivo y uff no están yendo bien las cosas eh no están yendo nada bien y bueno ahora Maxi Gómez que tiene que intentar madre mía madre mía golpea y la sacó Sergio Asenjo no tenemos suerte no estamos teniendo nada nada de suerte y bueno la etapa se da Asenjo otra vez eh nada chicos el partido está imposible sale y borra por Francisco coge el gran y ahora sí que se puede observar un poquito un poquito bueno 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 qué manera de perder tiempo qué manera de perder tiempo el vía real qué manera de perder tiempo 2-0 2-0 y perdiendo tiempo ah pensaba que Yunus tío Yunus ah estaba tumbado en el suelo y a ver total que no le ha pasado nada total que no le ha pasado absolutamente nada y cuidado que se nos vuelve a ir eh se nos vuelve a ir el vía real donde ahora va a venirse el centro de Paco Alcáter y le ha tocado si se va fuera Carlos Soler vamos a cambiarlo por Jason ya por la risa de que Jason Duel juegue 3 minutos ahora bien si ya os digo si mete Jason titular toda la temporada titularísimo toda la temporada va a ser prácticamente imposible joder joder Maxi Gómez ha sido un buen pase joder macho eh increíble es que no hay plantilla no hay plantilla no se pueden hacer milagros contra el vía real que en teoría tiene una plantilla de 10 vamos a probar vamos a probar ya con los jajas termina el partido Valencia 2 vía real bueno Valencia 0 vía real 2 se lleva el delvide de la ciudad del turia el equipo del submarino amarillo pierde el equipo Che entre su marido 0-2 y bueno las cosas se complican las cosas se complican porque el Barcelona había perdido y teníamos diferentes puntos ahora no ahora no hay diferencia y vamos octavos 17 26 9 puntos 3 partidos se pueden hacer cosas pero son complicadas chicos dicho esto nos vemos en el siguiente episodio episodio contra bueno Atlético Madrid chicos ahí os lo digo todo chao chao y y y y y y y y